Música 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 ¿Se va a caer encima? ¿Estamos ahí? Música 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 ¡Cayó como un! Música Sáquenla, no pueden nadar Sáquenla, no pueden nadar Ay no, no, eso es terrible Música Música Ahí viene otro Quita a José ahí viene otro Música 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 no se estaba decidido si yo la vi pobrecita pobrecita no más cuando uno no puede nadar siente que más se va hundiendo pero se salió ella ya había dicho ella desde que dijimos que íbamos a venir dijo cuando me llevas toqué el suelo a metanférico bueno no se va a olvidar esa milla pobrecita no se va a olvidar o es que le tiran agua de ahí arriba no se va a olvidar no se va a olvidar la vuelta no se va a olvidar la vuelta no se va a olvidar la vuelta ay déjelo que me agrae de sorpresa no mire pues no hombre no se va a olvidar la misma no se va a olvidar la luz es como la mitad va apenas la mitad va apenas la mitad va apenas la mitad va apenas No, no se cae, cae a este lado, hay que ponerle una bolita que tiene, lo pide para acá. Ah, ya. Y ahora está aquí, no está en el cerebro. ¿Puedes ponerle una bolita? ¡He apagado la bolita! ¡He apagado la bolita que viene para acá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver si se usan el puño, para que no jugara quejando nada. Más para allá se hubieran hecho, ve. A mi que ya lo siento no va a caer nada ahí. No, yo tampoco. Ahí va. Ahí vamos a ir a dar el sentón. Si, porque ahí está bien el sol. Ve. Yo creo que no hay agua ahí. No está para ellos, que esto está chiquito. Al lado se cree que viene Vicky. Mira Vicky como viene. ¿Vis? Caminando, vamos a ahorrarme. Vicky, vicky. Ya lo voy a bajar. Ya lo voy a bajar. ¿A quién? ¡Ah! vamos a ir al morado aquí, aquí, subiste arriba, subiste este sí qué mujer esta hombre ahí viene arriba, ahí espéralo suban, suban, suban ahí viene Wendy, vamos a Wendy pongámonos ahí en la linita esa vamos a ir a poner en la linita esa vamos a ir al morado gente, la llena vamos a ir a poner en la linita esa vamos a ir a poner en la linita esa